Penomenología de las agresiones sexuales, modelo comprensivo de las dinámicas de las agresiones sexuales tratando las fases del abuso sexual infantil, modelo traumatogénico y síndrome de acomodación. Las etapas del abuso sexual. Tenemos la fase de seducción, la fase de interacción sexual, la fase de los secretos, fase de divulgación y la fase represiva. Y dentro de la fase de los secretos se encuentra el atrapamiento y acomodación planteado y lo que corresponde de acuerdo al modelo de síndrome de acomodación. El triángulo de Rabasola, desde una mirada sistémica, señala que hay una presencia mínima de tres personas en la dinámica relacional abusiva, siendo representada por un triángulo. Donde tenemos a un ofensor quien ocupa un rol de poder, de poder hacia la víctima y la víctima asume un rol de dependencia y además agrega a los terceros, pudiendo detener o mantener la dinámica del abuso. Cuando mantienen la dinámica del abuso, estas terceras personas asumen un rol pasivo ante esta relación abusiva. En cambio, cuando detienen y apoyan a la víctima ante esta dinámica, cuando esta víctima devela la situación del abuso, estos terceros asumen un rol protector. El modelo comprensivo traumatogénico permite explicar las alteraciones que tienen lugar en la organización de las experiencias subjetivas, donde nos señalan la sexualización traumática, la traición, la indefensión y la estigmatización. El modelo comprensivo de síndrome de acomodación describe el proceso en que una víctima se adapta a las vivencias de las agresiones para sobrevivir, indicando que está presente el secreto, la desprotección o desamparo, el entrapamiento, acomodación, la develación tardía y la retractación. Una mujer de 25 años presenta un elevado sentimiento de culpa, de responsabilidad y una percepción de mujer fácil ante el abuso sexual que presentó por dos años durante su infancia, vilumbrándose una experiencia subjetiva de estigmatización de acuerdo a lo señalado en el modelo traumatogénico. ¿Todas las víctimas de abuso sexual presentan graves consecuencias emocionales? El ofensor, mediante diversas estrategias que ocupa, busca que el niño o niña no debele la violencia sexual y así mantener esto en secreto, y lo que facilita además mantener la dinámica abusiva. El niño, la niña, al sentir que su entorno no lo protege ante las transgresiones sexuales, comienza a percibirse entrampado en la dinámica de abuso, llegando a presentar una acomodación ante la violencia sexual que lleva viviendo ya hace un tiempo, ocasionando una identificación patológica ante el abuso sexual. Si el entorno del niño o niña ante la develación es protector y valida lo que dice el pronóstico de su recuperación, es bastante favorable como también para el proceso investigativo. No así, si su entorno no es acogedor ante su develación, la probabilidad de la retractación total o parcial es elevado.